Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Usted puede leerlo? Léalo conmigo. La verdadera prosperidad. Alabado el nombre del Señor. Quizás el que le escribió me le puso ahí el versículo que no era. Es el 13, que ya saben. ¿Amén? Proverbio 28, 13. Alabado el nombre del Señor. El escribado escribió rápido y entonces nos quedó mal este versículo. Pero no importa, hermano. Proverbio 28, 13. Hoy vamos a hablar de la verdadera prosperidad. Uno se preocupa, hermano amado, viendo y oyendo tantas cosas que se hablan acerca de la prosperidad. Y hoy vemos que en ese afán del ser humano prosperar, aún la iglesia ha caído en ese error. ¿Amén? Alabado el nombre del Señor. Ustedes, incluso hoy llaman a aquellas personas que hablan de pura prosperidad, que son muy apetejidos, muy solicitados. Los llaman profetas y apóstoles de la prosperidad. Y la gente, hermano, donde van a hablar de prosperidad, corre. Y usted sabe que allí no es gratis. Y que a esa gente tampoco se les puede invitar gratis. Esa gente lo que le pregunta es, cuando le invitan, ¿cuánto es? Así de que usted no puede tener un profeta de esos gratis. Esos profetas, hermano, lo que lo que va hablando es de plata. Y como esos profetas toca traerlos, hermano, y todo, toca ponernos un carro último modelo. Y toca ponernos un avión en clase especial, ¿verdad? La anteclase ejecutiva, ¿ya más? ¿Es así esto? Bueno, toca ponernos en clase ejecutiva. Y toca ponernos en un hotel cinco estrellas. Aquí un ejemplo, la triada más o menos le sirve. Y si no esos profetas no les gusta. Esos profetas no saben qué es, hermano, tener que dormir por ahí en la casa de un hermano o en un hotel que no sea cinco estrellas, o viajar en un carro que no sea tan lujoso. Pero hoy vemos todos, hermano, y uno le duele ver esos programas que se llaman cristianos. La gente, ¿cómo corre? Y desafortunadamente, por ese afán de poder prosperar, siendo estafados. Siempre, dicen ellos, yo no sé si usted dice algún programa de eso, pero uno le dice, siempre pacte, dicen. Pacte, pacte con Dios, que entre más usted pacte, más Dios le manda. ¿Cuánto quiere? Cincuenta millones, entonces, pacte con Dios, de al menos que juntos, que la gente coge. Y van, hermano, y consigna. Usted, hermano, ustedes que pasan por esos programas, y es una cantidad de gente solamente escribiendo los que van a pactar. Y mucha gente, hermano amado, va ahí pactando porque ellos piensan que esa es la verdadera prosperidad, como la Biblia tiene la realidad. Cuando nosotros vamos a hablar de algún tema, hermano amado, espiritual, siempre tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Ante todos estos indicadores de la prosperidad, estos falsos indicadores de la prosperidad, toman un versículo y le dan una connotación totalmente diferente. O sea, no malinterpreta. Es como cuando usted le agarra el brazo a alguien y se lo tuerce hasta que usted se vea que le llega hasta ahí. Pero ya el otro está sacando la lengua porque ya lo está haciendo decir. O haciendo lo que no quería. Y hay mucha gente, hermano amado, que te dedica la palabra y le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no quiere decir. Y la comora, ¿cuántos alabamos a Dios? Pero Dios, hermano amado, que es sabio, maravilloso, Él tiene la verdadera enseñanza para nosotros. Por eso es que usted no puede vivir sin leer la Biblia. Ni puede andar trasteando de congregación en congregación. Hoy encontramos muchos hermanos que están siendo estafados y están siendo engañados. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando llegan a un lugar ellos no saben tener estabilidad emocional. Y por eso la Biblia dice en Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted no puede ser una persona inestable y asistiendo hoy aquí, mañana por allá, pasado mañana por allá? No. Nada, hermano. Usted está aquí. Dios lo trajo aquí. Usted quedó aquí. ¿Hasta cuándo, hermano amado? Hasta que el Dios del cielo que lo trajo le diga. Está bueno, mi hijo, y tengo otro lugar. He visto que eres una persona bien. En lo poco ha sido bien. Te voy a poner en lo mucho. Te voy a poner a hacer esto. Porque nunca, hermano, en los caminos de Dios uno va hacia abajo. ¿Uno va siempre? ¿Cuánto se alaban a Dios por eso? La vida de nosotros, dice la Biblia, en Proverbios 4.18. La senda de los justos es como la luz de un nuevo amanecer. Vaya aumento. ¿Cómo es eso? Usted no puede agarrar, hermano, con el trasteo. Hay gente que haga el trasteo. Se conocen todas las iglesias. Todas las iglesias de la ciudad, hermano, agarran. Y yo conozco unos que ya asisten a Río Negro. Y de mano raro. ¿Concedió en Bucaramanga y asisten a Río Negro? ¿O creía en Bucaramanga y asisten a Río Negro? está. A mí me parece, hermano. Ya no estamos buscando a Dios, estamos buscando otra cosa. Alabe a Dios en esta mañana, hermano. Grámonos. Dios nos dio cinco sentidos, y esos cinco sentidos, hermano, es para que los aprovechémos y nos demos el mejor uso. A eso es que la vida le llama sabiduría. Sabiduría es aprender, hermano amado, a valorar los recursos que Dios nos dio y a explotarlos, a disfrutarlos. Si quieres un hogar, sabiduría es saberlo manejar, saberlo disfrutar. Si quieres un esposo, sabiduría, no es agarrar y darle con el molenillo o echarle un sermón de lengua todos los días. No. Es para orar, decir, Dios, yo te estaba pidiendo a una familia y tú me la viste. Hoy la tengo. Hoy te la hago y te bendigo. Sabiduría es saber que si usted tiene un trabajo, un empleo, valórenlo y mayor ya trabajar con tiempo, alegre. Si no tiene empleo, pues arrodillecita de, Señor, necesito trabajar. Pero mientras que tú me das el empleo, yo voy a venir a buscarte, Señor, voy a adorarte, voy a exaltarte. Pero el día que Dios te bendiga, no le empiece a decir, hermano, yo no puedo venir, porque es que es tanto, tanto que, es que, hermano, las bendiciones, digo uno, hablando una forma así como muy, muy sarcástica, digo, hermano, es que las bendiciones no me están atropellando. Y muchas veces esas bendiciones no son de Dios, son del diablo que las pone. Y realmente lo atropellan a uno porque lo sacan de la iglesia y lo sacan de los sauces normales de Dios. Nunca, hermano, la bendición que no añade tristeza a la que viene de arriba. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Nunca, hermano, lo que Dios da, no daña. No, lo que Dios nos da, hermano amado, no nos daña. Al contrario, uno sabe manejarlo y uno sabe, hermano amado, que Dios lo está prosperando. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano amado, hay un problema en la sociedad y desafortunadamente la iglesia le ha sido infectada por ese problema. El anhelo de tener. Usted sabe que lo que es prosperidad para el ser humano no es lo mismo que Dios dice. Usted ve que en la calle a que se le llama prosperidad. Miren, dice la gente, por esto los brujos aprovechan. El diablo sabe que el ser humano le gusta eso. Y usted sabe que los brujos, ¿qué es que lo que digan? Salud, dinero y amor. Pero no amorten de Dios. Si no, hermano, entendemos por obstrucciones. A todo eso le llaman amor porque es un amor malo. Un amor, ¿qué lo llama? El amor erótico. Es ese amor de un hombre por una mujer que la ve y ya se le van los ojos. Ese es el amor que ellos hablan. Pero el amor de Dios no se consigue de esa manera. Alabado el nombre del Señor. Y entonces, como en la calle, a eso se le llama prosperidad. Por eso se han levantado los valsos maestros de la prosperidad. Siempre hay tres cosas. Pero, hermano, Dios no dice así. Dios tiene un orden para bendecirnos. Y de hecho, mire, hermano, lo que dice en la palabra de Dios allí en la carta del apóstol Juan, alabia a Dios y trabaje conmigo porque, hermano, es bueno que lo que hablemos lo sustentemos con la Biblia, con la palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Porque el Señor no se equivocó, hermano. Y se dice siempre la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. La tercera carta del apóstol Juan. Mire cómo dice, hermano, la palabra de Dios. Tercera de Juan. Alabado el nombre del Señor. Y el versículo dos. Alabado el nombre de Dios. ¿Qué dice la palabra? Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en qué? En todas las cosas y que tengas salud todo. Así como prospera tu alma. O sea, la medida y la prosperidad la tenemos, hermano. Cuando es de Dios, ¿la medida cuál es? Nuestra prosperidad espiritual. Pero como aquellos mercenarios, porque como le decimos, del cúlpito, que no habrá si no hay prosperidad, ellos no le dicen a la gente, hermano amado, que Dios tiene un orden. Y por eso vamos a estudiar su maravillosa palabra. Alabia a Dios. Hermano amado, Dios sí nos da prosperidad, pero todo comienza en orden. Lo primero que Dios, hermano amado, nos empieza a prosperar a prosperar en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo primero que Dios quiere? Salvarlos. Nosotros alaban a Dios por eso. Por eso, si Jesús Cristo vino, hermano, y dice la Biblia en San Juan 3, dice de tal manera, amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida esterna. Alabado el nombre de Dios. Entonces, hermano amado, para Dios lo más importante, aunque todo es importante, Dios quiere bendecirnos, pero lo más importante es su salvación y disalvación. La salvación del alma. Porque de qué tiene que una persona se llena de plata y se pierda. ¿Recuerdan la historia de aquel rico insensato que está en la Biblia? Allí está en Mateo, que se dedicó a hacer riquezas y cómo terminó. Al final, se pone, hermano, y habla y dice, bueno, construyó bastante y almacenó bastante, pero esta noche vine a decirle, hoy viene la perdita de tu alma y lo que ha amortizado, ¿lo qué será? Y de qué sirve si el hombre ganara de todo el mundo y perdiera su alma. Entonces, hermano, mire, lo primero para Dios. ¿Usted sabe cómo estábamos antes de estar en los caminos de Dios? Estábamos muertos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano, porque el Señor nos dio vida? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, alabando al Señor, hermano, porque hemos venido a estudiar la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Todos en la Biblia, hermano, todos. Todos en la palabra de Dios. Efesios 2, 1. ¿Qué dice? Y Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabas muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Ahora, yo le hago una pregunta en esta mañana. Si uno estaba muerto y ahora Dios le brinda la oportunidad de volver a vivir, dígame, ¿estamos prosperados? ¿Sí o no? Levanten las manos y dicen amén. Claro, hermano, si uno estaba muerto como estaba en cuatro días, hermano, ya y luego el Señor le vuelve y pares, hermano, y vuelve y camina y vuelve y haga esta mano, ya uno está supremamente prosperado. Y a veces nosotros no lo entendemos. A veces, hermano, si no tiene el bocillo lleno, ya está usted triste, ¿cierto? Ya diablo, me dice, ¿se da cuenta que usted se metió a evangélico y le ha ido como madre? No, hermano, ya es cuando uno empieza a valorar lo que yo le hago a ese Señor. Estaba muerto. Hoy estoy vivo. Si está vivo, alabia Dios. ¿Cuántos están vivos en esta mañana? A su nombre está en gloria. Estamos vivos. Los muertos no lo harán a Jehová. Pero nosotros, los que vivimos, alabaremos a Jehová de ti ahora. Ahora, hermano, no solo que estábamos muertos. Mira, hermano, pero yo no estaba muerto. Físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Qué más? Le voy a mostrar, hermano. Miren lo que dice la Biblia. Éramos hijos del diablo. Amado en el nombre de Dios. ¡Vive cómo Dios no va prosperando! San Juan, alaba al Señor. Alabado en el nombre del Señor. San Juan, bendito sea el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Evangelio de San Juan. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 8, versículo 43 y 44, San Juan 8, 43 y 44, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, él ha sido omisiva desde el principio y no ha permanecido en la verdad, alabado el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pesado, es el diablo. ¿Se dan cuenta de quién es el amor? ¿Saben quién es el dueño de nosotros? El diablo. ¿Saben quién es el papá de nosotros? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Ahora yo le pregunto, si éramos hijos del diablo, que estábamos muertos, y ahora somos hijos de Dios, que estamos vivos, yo le pregunto, así no tenga un peso en el bolsillo, ¿Quiere usted que tiene prosperidad hoy? Si tiene prosperidad, levante la mano y hablá de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Deme cierto prosperado, hermano, así no tenga un peso en el bolsillo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano? Tomamos muertos, hijos del diablo, que ahora, hermano, vivos, hijos de Dios. ¡Aleluya! Esto estuvo, esto estuvo para uno pegar un salto. Esto estuvo para decir, hermano, como aquel de la canción que decía, yo quiero pegar un grito y no me dejan. Pero ¿cuántos quieren va a pegar un grito y decir, gloria a Dios y a su nombre? ¡Aleluya! Este, hermano, está para entenderlo. Hay gente que no lo entiende, hermano, aunque no salga. El bolsillo lleno, ya está, hermano, ya hay, hermano, ¿por qué se descarrió? No, hermano, es que, yo no sé, pero me ha ido tan mal. No, hermano, mire, a mí me ha ido supremamente bien. Si solamente fuera esto, yo ya estaría bendecido. Y San Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo. ¿Y lo tiene que estar? ¡Oh, tonto! Los jóvenes, levantes, humanos, se alaben a Dios. Todos los hermanos, levantes, humanos, se alaben a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bendición, hermano! Ahora, la salvación, ¿por dónde comienza? Porque recuerden que todo tiene un derecho. Todo tiene un derecho en el Señor, todo tiene un derecho. ¿Por dónde comienza la salvación? Alabado el nombre de Dios. La verdadera prosperidad, hermano, mejor comienza con la salvación, ¿amén? Por la salvación. Y vamos a Segunda de Corintios 6.2. ¿Seis? Segunda de Corintios 6.2. ¿Por dónde comienza, hermano, la prosperidad? Por la salvación. Lo primero que Dios quiere es que seamos salvos. Alabado el nombre de Dios. Segunda de Corintios 6.2. Segunda de Corintios 6.2. Bendito sea el nombre de Dios. Maravilloso Dios. La Biblia, hermano amado, es la palabra maravillosa de Dios y ella siempre lo lleva a que nosotros podamos entender la verdad. Segunda de Corintios 6.2 dice, porque dice, el tiempo aceptable que he oído y el día de salvación que es ocurrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hermanos, la verdadera prosperidad comienza con la salvación del alma. La verdadera prosperidad, hermano amado, comienza por la salvación. Alabado el nombre del Señor por la salvación del alma. De lo que no muere. De lo que realmente usted y yo somos. Lo inmaterial, lo que está dentro. Esto es un escuche. Pero allá dentro está el alma y el Espíritu alabado al nombre del Señor. Que no mueren y no quieren que seamos salvos. Aquí en la tierra, alabado el nombre del Señor. Pero estamos hablando, hermanos amados, que la salvación para recibirla tiene un orden. Y que lo primero que hay que hacer, yo no sé si es que ahora, amigos, esta mañana, que dice, hermano, yo quisiera empezar a prosperar hoy. Pues usted vino para prosperar. El hecho de que esté aquí, ya está prosperando, ya vino. No está prosperando porque a esta hora usted pudiera estar por allá haciendo aeróbicos para no engordarse. Y las mujeres para mantener el cuerpo a su lueca bien presentado. ¿Cierto? Eso es lo que dice el diablo. Vaya y haga aeróbicos. Póngase allá un traje de esos bien exagerados. Vaya y se podrá por la 27. Y si es un hombre, pues podrá por allá estar en el estadio, en la cancha, soleándose. Tomando cerveza, guarapo y no sé qué cosa. Fumándose un tabaco en madrugano. Así de que el hecho de que esté aquí, usted ya está prosperando. Está yendo la palabra. Está recibiendo la bendición de Jehová. ¡Aleluya! Esa es la prosperidad. ¿Eso empezó por algo? Pero si está aquí diciendo, hermano, yo quisiera tener la salvación. Lo quiero tener. Hay tres cosas que vamos a mirar. Lo primero que debemos empezar de malo. Dios quiere bendecirnos con la salvación. Entonces lo primero que hay que hacer es arrepentirnos. Vamos a estos capítulos que les alabia a Dios. Recuerde que la verdadera prosperidad comienza con la salvación del hombre. Y esa no le cuesta a usted nada. No se ponga de bobo a ustedes que a pactar. A pactar por ahí con el diablo lo roban. Dijo alguien que se salió de Guatemala y se metió en Guateteoro. Se le escapa al diablo por un lado y lo agarra a los demonios por otro lado y le sacan la lengua. Lo agarra un profeta de esos bastantes mercenarios, igual que Balaam, que se vende en el mano hasta por una sopa. En el Evangelio, hermano, Cristo nos lo dio. Y la bendición, hermano, Cristo la compró. La salvación, Cristo la compró. Él vino y pagó todo el precio por usted y por mí, alabado el hombre del Señor. No caiga en ese lazo del diablo. Dios, que usted por ahí corriendo, usted por ahí que le ponga la mano en la cabeza a ver si prospero. No se deje en golosidad de eso. Ustedes que tengan pocas y vergüenzas bastantes. Disculpen, hermano, pero es la verdad. ¿Qué más le decimos? Hermano, va a partirle usted de esos programas, gente vendiendo rosas. Dice, venga, es que me estoy vendiendo la rosa en el sabor y la compra por aquí en el parque romano. Otro dice, me le doy el libro, no va a ir. Otro, sin vergüenza, dice, aún no tengo libros, pero tengo tierra de amor, del sepulcro donde se le enterraba el Señor. Nadie sabe, la ciencia todavía no ha dado donde era que estaba, pero la Biblia dice que los sepultados, donde no había tierra, era una ropa. Así que si usted está comprando tierra, lo está destapando. Otros, hermano, venden, miren, hay padres mereceados. Otros venden agua traída del río Bordano. ¿Entendido, cierto? Y usted ve la cantidad de cosas. Otro dice, hermano, miren, estoy atendiendo a sus tichitas. De la cruz de los ojos del Señor, miren, aquí tengo las tichitas. Y venden, hermano, la gente a la cola, como las hostillitas, los cincuenta mil. Dítenme dos hostillitas a ver cómo me va. No, hermano, usted quiere tener la verdadera prosperidad. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse. ¡Aleluya, Dios del cielo! ¡Aleluya, Dios del hombre! Y lo que dice, hermano, es que esto es tan bonito. Jesús, se deja engañar esto que quiere, por haragán, por perezoso. Porque no leen a Biblia. Porque no asista a los cultos. Se va por allá para unas canchas, se va por allá no sé para dónde. Y en lugar de estar en la iglesia aprendiendo la doctrina de la palabra, se va a veces hasta a ver programas por televisión. No, hermano, yo no voy porque ya desde el sábado me lo estoy recibiendo por... Lo estoy recibiendo virtual. Claro, es que hay que nos vendan el alma, hermano, pero si van y siembran. Y nos estamos. No, hermano, así no es. Mire, la verdadera prosperidad ya sabe que comienza por la salvación del alma. Y la salvación del alma, hermano, amado, ¿cómo es que recibimos esto? Lo primero que, hermano, a la prosperidad viene cuando uno se arrepiente. Hechos 3.19 ¿Y lo que dice el apóstol Pedro aquí a un grupo de personas aparentemente cristianos? Estamos en la palabra. Hechos 3.19 Lo primero que hay que hacer es que arrepentimos. ¿Me da cuenta? Uno quiere prosperar, hermano, tiene que arrepentirse. Hoy la gente quiere tener prosperidad. De parte de no sin arrepentimiento los quiere pasar igual que la mujer samaritana. Este señor dijo, mire, mujer, si usted llega a tomar del agua que yo le doy, no va a tener fe jamás que la llora y va a llorar. Entonces, aquí estoy, denle un poco de agua, señor, que estoy que me la tomo ya. ¿Y qué le dijo el señor? Si usted quiere tomar esa agua que yo le doy, vaya a entrar ahí a su esposo. Y ahí se traigó todo. Y es lo que muchos, hoy, hermanos, de amados cristianos que adelantan a buscar la bendición de Dios, no quieren pasar por ese proceso. Cuando el señor le dijo, vaya a entrar ahí a su esposo, va a entrar ahí a su marido, la señora, se quedó para ahí igual, señora. Y dice, sí. Se dañó esto, señor. ¿Y por qué? Señor, porque no tengo esposo. ¿Pero qué le dijo el señor? Señor, eso es cierto. ¿Has tenido cinco maridos y el que ahora tiene que son seis? Tampoco es el tuyo. Vaya y entréguelo. Porque hay gente, hermano, amado, mire, cuántas mujeres odian, están gordas, a fuerza de que me están tomando hasta los enteteros de los niños, del señor que tiene con el palco mío. ¿Sería alguno aquí? ¿El hermano me la está echando? Por supuesto. Me voy de la iglesia. Dios no trajo aquí, Dios la trajo aquí para eso. Para decirle, tiene que arrepentirse. Y lo primero que tienes que hacer, arrepentirse en su hermano, amado, reconocer que estoy equivocado. Siento dolor, cierto pena. Y los míos, me estaban tomando el pepero, la leche y todo lo de los pañales de los niños. Así es que el señor está aquí. Y para esto usted no necesita ir por ahí, hermano, voy a ir a... Yo no sé dónde es que me digan esto. Ahí está la palabra. Arrepentir de sentir dolor por la vida desorganizada que estamos llevando. ¿Es que el ladrón, pues, por supuesto, se arrepiente. Mañana busque trabajo. ¿Sí? Y es que, hermano, tú tienes que arrepentir con este hermano, amado, decir, voy a parar. Arrepentir el nombre del señor, hermano. Y eso es lo que estos profetas mencionando no le dicen a los que vienen. Porque si le dicen la verdad, ellos dicen que nos dan. Y entonces, la plata se lo da también con ellos. Yo recuerdo que asistíamos a algún lugar y yo sabía que una señora que había ahí vivía con un hombre que no era casado y ella, y él era casado y ella vivía con él. Y el pastor la ponía en el púlpito, a cantar y a dirigir el culto. Y yo le dije, hermano, esa señora que en este problema dijo allí, hermano, pero es que el yema bastantico y si le digo algo, se los pierde el mismo. Y es tremendo cierto que hay gente que prefieren perder, hermano, la comunión con el Dios del cielo y la, hermano, amado, la aprobación del Santísimo Dios por una miserable moneda. ¿Saben por qué? Porque hay gente, hermano, amado, que están predicando la palabra, pero no con una intuición buena, sino simplemente, hermano, amado, por allá estaban varados y vieron que eso era un negocio y lo montaron. Dijeron, así lo vamos hasta abajo. Vieron el negocio espiritual y lo montaron. Pero lo primero que hay que hacer, hermano, para uno salvar su alma es arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento, ¿qué produce? Eso se ve, un verdadero, una hombre o una mujer de Dios, hermano, que realmente viene en los caminos de Dios y aunque estaba muerto y aunque era lo del diablo y viene y se arrepiente, entonces la vida dice, lo segundo, arrepentimos y convertimos. El segundo paso, hermano, amado, para la salvación es la conversión. No importa cómo uno viene o lo recibe, pero ¿para qué? Para cambiarlo. Dios lo sabe para transformarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que uno va cada día, hermano, cada día, cada día Dios lo va cambiando. El proceso de Dios nunca terminará. Siempre, todos los días, Dios está trabajando con nosotros. Como en barro, dice la palabra del Señor, somos nosotros en la mano de los barreros. Él siempre está trabajando. Bendito sea Dios. Entonces, el arrepentimiento produce conversión. ¿Qué es conversión? Cambio. La ciencia le llama a eso, hermano amado, que a los animales le llama metamormosis. Es un cambio. En el nombre de la mujer de Dios que viene, hermano, reconoce que le querés un cambio. Un cambio en nosotros. La gracia de Dios viene sobre nuestras vidas. Dios viene y nos bendiza. Dios viene y nos ayuda. Dios viene y nos transforma. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Dios. Y se cumple lo que dijo allí en esa lista. Has cambiado mi lamento. No para que se vaya a gustar bailar. Sino para que venga y se goce en el Señor. Y entonces, hermano amado, la conversión trae otro resultado. Y es el don. Así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que venga, hermano amado, para que les sean borrados vuestros pecados. ¿Se da cuenta cómo vamos prosperando? ¿Han sentidos convertidos? ¿Y entonces qué sucede eso? Hay conversión, hermano, y hay perdón de pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Amén? Y luego dice, para que venga de la presencia del Señor. Tiempo de residenio. Alabado el nombre de Dios. Pues bueno, vale para que nosotros empezamos a dar esos pasos porque estamos prosperando. Vamos prosperando. Alabado el nombre de Dios. Entonces, al perdón, Dios comienza a proceder. Alabado el nombre del Señor. Nos da esa bendición. Nosa aprobación. Y dice la Biblia que vienen esas lluvias espirituales de arriba de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos han leído en el Peronero 28? Traémonos allí. Mira, hermano, amado. Cuando uno, cuando uno da esos pasos. Alabado el nombre del Señor. Cuando uno da esos pasos. Y le cae al Dios del cielo. Entonces, el Señor se deja de mí con tremendas bendiciones. Alabado es el nombre de Dios. Gloria a Dios. No, hermanos. Mira lo que dice el Señor. En el capítulo 28. ¿Qué sucederá? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que Dios te prestivo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y vendrán sobre ti todas. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones. Y te alcanzarán. Si oyeres atentamente la voz de Jehová. Alabado el nombre de Dios. Entonces, mira, hermano, cuando yo ve y cuando me arrepiento. Dios me cambia. Perdona mis pecados. Y empieza a haber, hermano, una relación entre Dios y el hombre. El hombre de Dios. Y entonces, hermano, es ahí cuando empiezan a venir las lluvias espirituales. Las lluvias del cielo. Alabado el nombre del Señor. Por cuánta gente corre de un lado para otro buscando bendiciones. Y yo quiero decirle algo. Las bendiciones no se buscan. Las bendiciones nos alcanzan. ¿Cuánto puede levantar las manos que adoran la gloria de Dios? No se preocupe por las bendiciones. La preocupación suya y mía. ¿Puede ser por estar bien delante de Dios? No ande por ahí, hermano. Corriendo. No ya no es que tiene una campaña en forma. A ver si allí el Señor me alcanza con alguna bendición. La bendición a uno lo alcanza. Donde quiera que vaya. Si usted se va a ir para los Estados Unidos y va en un avión de esos súper rápidos. Allá va a casa la bendición. Puede que esté hasta durmiendo a media noche. Allá, le caja la bendición. Puede que esté en el culto. Puede ser que entiende, hermano amado, que esto no es de correr. No se preocupa. Lo primero que se preocupa es por buscar a Dios. ¿Cuánta vez que hasta ahora se pierde en el culto en la escuela dominical? Porque están haciendo para un negocio para darse bien bien. ¿Pero se pierde lo más importante, la bendición de Dios? ¿Te han suelto? Si uno está bien con el Señor, el Señor dijo, no te iba a dar 10.000. Te iba a dar un millón. Pero como bendice la bendición por 10.000, pues no tiene nada. Alabado en nombre de Dios. Vendrán todas estas peticiones y te alcanza. Tu hermano, la prosperidad verdadera comienza por la salvación de Dios. No se nos olvide eso. Porque hoy encontramos muchas cosas que viendo televisión. Y usted ve todo lo que se presenta. Y todo el espectáculo que se monta. Pero solamente en su espectáculo, amado, amado, usted ve que hoy es puro conciertos. ¿Tú sabes cuánto se colecta en un concierto? La cantidad de millones de pesos que se colecta. El cantante, mire, yo vi un cantante en estos días. Que los hijos me llamaron, me dijeron, venga para ese papá, mire. Ese cantante que, como tan famoso, pero vea lo que hizo. ¿Sabe qué? Lo contrataron para cantar una. Y cuando llegó a él, no le dieron todo lo que él quería, hermano. ¿Y sabe qué? La gente, ah, llegó al cantante, ¿cómo se llama? El salmista. Y llegó el salmista y el salmista, como no ama a Dios ni ama a la salma. ¿Sabe qué? Llegó, hermano. Y cuando le dijeron, lo lamentamos, pero es que los que vinieron fue poquito. Y no se pudo conectar todo. Entonces, tome lo que se hizo y dijo, no, señor. Qué pena, pero permítame el micrófono. Y le dijo a todos, qué pena con ustedes, pero como no me cumpieron, no me pagaron lo que yo pedí. Dios lo bendiga, se fue bajando y se fue. Qué triste, ¿cierto? Y tantos muchachos corren a los conciertos. Y esos concertistas, lo único que son es, hermano, fuente interesada de los conciertos. No solo el concertista, sino los que organizan el concierto. Claro que les importa, hermano amado, es, traigamos a ese concertista cuánto nos cobra, cuánto gastamos y multiplican. Y vienen mil o dos mil, tanto por tanto, tanto, y van a echar número, los que dan 10 millones al menos, en una noche. Ese es lo que hoy se ve por la televisión. Pero eso no es lo que el Señor nos mandó a su noche. Hablan ellos. Porque al fin y al cabo, hermano amado, son comerciantes, son mercaderes, pero no son gente temerosa de Dios y apartada del mal. A nosotros nos pasó una vez, y esto, hermano, no es una historia. Nosotros la vivimos en torne propia, en carne viva, dicen por ahí. Un pastor un día lo sentó. El pastor de nuestra iglesia un día. Por supuesto, no era del movimiento misionero mundial, porque hay que aclararlo. Porque déjame decirle que aquí a uno le dicen, oiga, y no es que uno puede preguntar cuánto entra aquí. En el movimiento, el caballo y pregunte cuánto entra aquí, le van diciendo, usted no sirve para este negocio, para allá, vaya, para otro lado. Pero en otras partes, el predicador lo cual es lo que dice, ¿cuánto entra aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los que aquí vienen al surto? Tantos. Si le dicen que viene 50, dice, no me sirve. Yo no soy predicador de 50, soy predicador de multitud. Por lo tanto, no son dignos de relajarme. Así que que no predico aquí porque aquí va a ser 50. ¿Y cuánto entra, hermano? No, aquí no entra, aquí entra poquito. Aquí entra un millón, no, hermano, no me sirve. Y ese pastor, que hoy todavía es pastor, un día nos reunió. Éramos como 70 personas y vivíamos, hermano, en un estrato uno. Y por supuesto, ustedes saben cómo eran las finanzas. Los poderosos de allí, económicamente, hermano. ¿Y sabe qué? Nos reunió. Y qué triste. Recuerdo un lunes nos reunió. ¿Y sabe qué nos dijo? Hermanos, les tengo que decir que si ustedes quieren tenerme como pastor este año, ni siquiera es tanto, y si no, hasta aquí tuvieron pastores. Y yo recuerdo que le dije, hermano, qué pena con usted, pero le estamos dando todo lo que entra, no hay más. Eso es todo lo que podemos, hermano. Hacemos lo que podemos, hermano. Eso, usted sabe cuánto entra y sabe cuánto... ¿Sabe quién? Dijo, tengo una mejor oferta. Y hasta ahí tuvimos pastor. Nos dejó votados. Todavía es pastor. Pero yo le pregunto, ¿eso es amor por las almas? Cuando hay amor de una persona por las almas, hermano, si hay en tres, y así no es que un peso. Hermano, el amor por las almas nos mueve, como dijo el apóstol Pablo. El amor por Cristo nos construye, nos obliga, hermano, nos llama a cumplir la responsabilidad, porque el Señor es tu cifo yo. Que así sea una alma por uno que se arrepiente al fieste del cielo. Amabado el hombre del muro. Él dice, hermano, ese día nosotros quedamos. Y lo votó. Y quedamos sin pastor. A veces se cumplió lo que dijo el Señor. Quedaron como ovejas que no tienen pastor. Quedamos sin nada. Pero eso fue traseo en su fe. Porque en otro lugar nos ofrecieron más. Y esto ya hace unos años. Gracias al Dios del cielo, hermano amado, que hay gente que no vive de eso, hermano. Que se vive por varias. Y Dios dice, aquel cuyo espíritu no hay reto se le orgullece, mas el justo vivirá por la fe. Alabado el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Alabado es el nombre de Dios. Fue hermano amado el primer paso de la verdadera prosperidad en la salvación. El segundo paso, hermano amado, es la sanidad. Dios quiere sanarnos. A la vida de Dios. Jeremías capítulo 3. Bendito sea Dios. gloria a Dios. Bendito sea Dios. Alabado es el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a buscar, hermano amado. Vamos a buscar allí. En Salmo 91, que es más rápido. Salmo 91. Vamos a buscar allí como Dios dice. Alabado es el nombre de Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a mi obra, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él se librará del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas de cubilidad y debajo de su sala estará seguro. No temerás al terror nocturno de esa época que vuelve el día, ni que existencia que anda en la oscuridad y inmortalidad que el medio del día destruya. ¿Sabía usted que una de las cosas por las cuales sufre el ser humano es de miedo? ¿Sí? ¿Ve que la gente anda por el centro? ¿Y hay en los años que están formados de bocina? ¿Y esto ahora hay que lo van a robar, que lo van a atacar? ¿Usted no sabe que, hermano, la gente se acuesta? ¿Y se acuesta con mil, 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 mil? ¿Usted no da en mano la cantidad de cosas que sacan para poner el seguro a las puertas? ¡Jagado el nombre de Dios! ¿Y eso la puerta tiene una chapa y tiene otra y todavía tiene otra y una alarma por si acaso falla en toda esa seguridad? ¡Jagado el nombre de Dios! ¡Y por si acaso vaya eso! ¿Usted ve que no hay, hermano? ¿Qué ha sido toda la cama de un perro así de la ciudad? ¿Y un perro, hermano, lo tienen ahí? Y la gente se somete a hacer y la ceba a ese perro y todo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Pero la gente con tal vez se mete en Julián a los casas y falla, que los ladrones se meten y la chapa a los idios, no los esperan, no los perros, que han conseguido cualquier cosa y nos avisa. Pero cuando uno cree en Dios, el Señor trae paz, trae seguridad, trae confianza, trae alegría, alabando el nombre del Señor. ¿Cuánto puede levantar la mano de alabar a Dios? Usted anda tranquilo, usted se levanta tranquilo. Usted donde quiera que va, hermano, amado, no ve que lo van a robar. Al contrario, usted ve que lo va persiguiendo en la bendición de Dios. Usted sabe que la vida dice, el ángel de Jehová, acámpalo de vos de los que le temen y los defiende, alabando el nombre del Señor. ¿Qué ladrón puede robarnos, hermano? Y Dios está ahí. Yo le digo a los hermanos, y usted sabe qué es lo que dice la Biblia, ¡un solo ángel! No, no, los ángeles de Jehová campeón, ¡uno! ¿Pero cree usted que vas a con ellos? ¿Porque acaso usted cree que no vas a con ellos? Le voy a decir que él hizo uno todo, en una noche. Dice la Biblia que Jerusalén estaba ayuntadido. ¿Ahora miren? ¿Y qué sucede eso? El enemigo, hermano, habló en su valor, dijo, lo vamos a saciar, lo vamos a matar, vamos a decir cosas. Y el hermano profeta fue que se puso delante del Señor y oraron, subillaron delante del Señor, y el Señor envió su alma. Y en una noche, dice la Biblia, en una sola noche, el ángel de Jehová mató a 185 mil hombres guerreros que venían que atrapó a Israel. En una noche, uno solo. Hermano, ¿y cómo lo hizo? ¿Yo mismo? ¿Y qué viene para los pobres, hermano? Bueno, usted sabe cómo son. Y ya no tienen el aliento que está por él. Y que venga usted a robar, hermano, usted está a la mano de Dios. Y usted cree que Dios lo va a matar, a uno que lo roja. No hay nada, no hay diabo, no hay demonio, no hay nada. Cuando uno está bien con Dios, usted anda seguro. Dice, el ángel de Jehová va conmigo. Yo voy rodeado, él va adelante. Yo no sé dónde va, si va, le voy acá. Pero, 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 yo voy seguro, venga conmigo. Por lo tanto, no me preocupa. Si hay ladrones y hay vicarios, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Alabado en el nombre de Dios. Oigan estos predicadores que les toca contratar guardaespaldas. Pero son de esos predicadores que predican por víctimas. Ahí no anda el ángel de mi hogar. Ahí anda un demonio de hambre, hermano, por la plata. Y ahí es que el Señor no se mete a guardar a ese. Ahí es que le dice, Señor, lo lamento, pero con usted no trabajo. Él trabaja con los que oyen. Con los que quieren, hermano, amado, una vida nueva. Una vida honesta. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si a ella no le gusta, hermano, amado, es que seamos honestos, transparentes, alabado del Señor. Y que le creamos a Él. Por eso el Señor le dijo a Tomás. Tomás, lo lamento, pero tú eres un creyente entero. Y Dios quiere creyentes creyentes. Diga, Señor, que estás conmigo. No hay problema. Estoy bien, Señor, delante de ti. No hay problema. Alabado el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Dios trae sanidad. Y lo primero que hace Dios en la sanidad es que Él nos sana espiritualmente. Vamos a Isaías 59.2. Alabando al Señor. Él, bueno, la sanidad comienza por la parte espiritual. Isaías 59.2.15. Un poquito larguito este texto, hermano. Pero es una palabra preciosa. Alabado es el nombre de Dios. Alable a Dios. Isaías 59. Versículo 2. Ya estamos en la cita, hermanos. Alabia a Dios, no se nos vaya a dormir. Porque hay tanta paz, hermano, que el Señor nos da que uno a veces hasta se duerme en el culto de la nueve de la mañana. Alabado el nombre de Dios. Isaías 59. ¿Ya estamos ahí? Dice el Señor, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros los y vuestros pesados. Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestro labio produce la mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. Ni quien duje por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Consienen maldades y dan a luz. En iniquidad incuban huevos de ástiles y tejen tela de araña. Y el que comieron de sus huevos morirá. Y si los apretan, salvan víboras. Si ustedes no sirven para vestir, y de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obra de iniquidad y obra de rapida están en sus manos. ¿Ya han visto eso? Sus pies corren al mar, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Y cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a piezas, como cirojos. Propezamos a mediodía. Como de noche estamos en lugares oscuros, como muertos. Y mira estas, guirrimos, como osos. Todos nosotros, y lo digo lastimeramente como palomas, esperábamos justicia, no hay. No la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y no conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová. El apartarse del ponte de nuestro Dios. El hablar calumnia, rebelión, conseguir y proferir. Mi corazón, palabra de mentira. Y el derecho se retiró. Y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Amén. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y el que se apartó fue puesto en prisión. Y lo vio llevar y desagradar sus ojos porque pereció en la noche. Hermano amado, la verdadera prosperidad también viene con sanidad y la sanidad comienza con lo espiritual. Porque el hombre está enfermo espiritualmente. Ustedes oyen una sociedad enferma. Aunque usted físicamente lo ve bien, lo ve sano. Dice que el hombre está alentado, pero por dentro, hermano, está calcomido. Tiene cáncer espiritual. A mí está calcomido, hermano amado, por el trinche del pecado alabado en nombre del Señor. Y por eso nos quiere sanarnos. Lo primero que yo pienso, hermano amado, es sana nuestra vida espiritual. Dice aquí en el libro del profeta de Isaías. Vení luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios, si vuestros pecados huelen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si huelen rojos como el carpecí, tendrán a ser como ven acá. Dios quiere saberlos. Por eso, hermano amado, es que a Dios hay que buscarlo. Con el que os miramos, dice el nombre del Señor. A Dios no se puede mirar de lejos. A Dios hay que buscarlo. Vení, y estemos a cuentas. Y Dios, vengan, reglándolos dos. Vengan y nos ponemos a cuentas. Alabado el nombre del Señor. Pero lo primero que yo pienso, es que Dios habla de nuestra parte espiritual. Cuando hay sanidad, hermano amado, espiritual, entonces también el Señor trata con nosotros en lo moral. Porque mire cómo está el hombre sin Dios en la parte moral. Alabado el nombre de Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas, alabia a Dios. Ya estamos terminando, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas, capítulo 5. Alabando al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Miren cómo, hermano amado, el hombre cuando se desfía de los causas de Dios. Y aquí, hermano, esta carta es para la iglesia. Hoy hay mucha iglesia que está así. Hoy hay muchos hermanos, hay muchos hermanos. Ustedes que hay hermanos, entre comillas, que así serán los cultos, pero salen y se creen al semejante borraceros. Parece decirme, pero es verdad. Hay muchos hermanos que están recibiendo, están recibiendo, casi para los niños hermanos. Y yo me sorprendió un muchacho. Y por cuatro de la tarde estábamos dando las clases para nuevos convertidos. Y yo tenía la puerta abierta. Y entonces llego. Y luego veía así allá y se veía normal. Todo bendita. Y yo estaba con los hermanos nuevos que están recibiendo, están recibiendo casi para los niños hermanos. Y yo casi me levanto a estrecharlo. Y luego lo veo que va caminando y lo que queda como raro. Y cuando ese me arregló me dio la mano en mano. Usted sabe que el borrachito es peleón. Sertó un perfume especial. Como perfume de cerdo. Es triste que lo voy a decir. Y yo lo saludo. Hermano, es que ahora yo no sé por los que salgan de ahí. Tengo una persona brujana de conocer el margen. Lujo. Y la hija. Y yo no sé si ahora. Yo no he vivido a un registro que usted no había tristeza. Pero hermano, qué vergüenza que personas. Que llaman a los cultos. Asisten a los cultos hermanos. Y saben a hacer una cantidad de ocho días. Piensa que con Dios se puede jugar. Es que esto es una religión más. Esto es una religiosita barata. No hermano. Este es el poder de la palabra de Dios. Esto es un templo para la herida donaria. La gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánta gente hermano? Estamos de Jesús. Y actúan así como está escrito. Aquí en la palabra de Dios. Vamos a mirar Gáratas capítulo 5. Alabar en nombre del Señor. ¿Y el versículo qué le digo? 19. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Cuál? Grifirme. Para Dios. ¿Sabía usted que hoy hay un mucho creyente, entre comillas, al interno? ¿Cuántos son mis pesos? Yo he visto hasta pastores. Sinvergüenzas, cochinos, corrompidos. Recasados. Que abandonaron a la mujer porque se puso mayor. Y la votaron. Y se casaron con otra hermanita, entre comillas, que sintieron sin cara. Oye hermano, es que yo con esta asistida, hermano. Yo ya con mi mujer no sentía. Sinvergüenzas, cochinos. Luntos. ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermano? Pero ¿sabe qué es lo peor? Y lo que a mí me duele más. Es que la misma gente que está sentada ahí sepan que tras un púlpico no hay un hombre púlpico y honesto delante de Dios. Sino que es un púlpico y un adulto, hermano. Y se sientan en la panca de la iglesia a apoyarlo. Esa es la más tristeza, hermano. Por eso se me dice sus palabras que le dio la profeta a ustedes. Veas, mi pueblo me ha llevado cautivo. Porque me faltó como si me ha dicho. Hermano, puede ser el hombre que cuando uno diga, hermano, es que ese es jurado de tal y yo lo amo, hermano. Una cosa es una cosa y otra cosa es lo de Dios. Lo lamento, hermano. Hasta aquí llegó bien y se torció. No le diga hasta luego, porque decirle hasta luego y decirle ya vuelvo. Díganle, hasta nunca con usted. Dice San Pablo, hermano amado, allí en el primeros tonitos en el capítulo 5. Con el hermano que está diciéndose que es hermano. Y es adulto, o vordicando, borracho, ladrón, o sinvergüenza. Con él, si lo invita a almorzar. Díganle, no quiero, hermano. No, 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 no voy a almorzar. Yo almorzo con usted. Oye, hermano, me iba a dar pollo. No importa. Así sea, cabrón. El Señor dice que no debo almorzar con usted. Yo almorzo con usted. Pero lo iba a llevar en esto y lo iba a llevar a... ¿A dónde lo llevo? Yo no sé, hermano, aquí qué mejor lugar será para ir a comer cabros. A mí me iba a dar lo mejor, pero se lo perdió. Es mejor que uno pierda el almuerzo. Y si es necesario, la amistad con usted. Pero que no la pierda uno con el Dios del cielo. Si usted puede levantar su mano y la nave es la gloria de Dios. ¡Aleluya! Las mujeres, estas son las obras de la carne, que son las de misterio. ¿Qué más es? Por desgraciado. ¿Sí? Cuántos muchachos, hasta hermano, lluvos de alabanza y tocan alabanza. Usted no ha venido eso con ese, mi hermano. ¿Qué más bien? Pero eso es con una muchacha y con otra y con otra y con otra. ¿Qué más bien? 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 Quería usted, jovencito y jovencita, que el hombre de Dios no ingece de estar agarrando el muchacho, el joven y la jovencita de Dios, no es ni de agarrar ni que se le dé a agarrar. Hermano, pero un besito santo, así con toda delicadeza, hermano. Tampoco. Tampoco. No. Guárdese para Dios. Guárdese para Dios del cielo. Guárdese. Y en Dios del cielo, dice yo otro. A los que me honran y me ayudan a los que temprano me buscan en alabar el nombre del Señor. Es triste, hermano, hoy, la condición de la iglesia. Porque esta carta no fue escrita, hermano, para la gente de la fuera. Porque es una iglesia. Y la ha escuchado a un hombre de Dios, hermano, de Anzo. Y hoy encontramos. Hay iglesias que apoyan hasta los rodeados de un cínico de catorce, quince años con la muchacha y hasta el culto entra y se encuentra, hermano, con un ciclote, todo agarrón de mano y mastica y mastica ahí y abran. Y salen del culto y se van, llegan a media noche a la casa, por ahí están trabajando, puertas, con mano trabajando, postes entre ellos y van. Pero si uno lo dice aquí en otras iglesias, dice, prepéngase para hacer que aquí sí lo dejamos. Es que ellos son malgráticos, son locos. Es que como son viejos, no, hermano, amado, es que aquí es que manda, es Dios. Amado, amado, con nombre de Señor, el apóstol Pablo, hermano, extiriendo en la iglesia a los corintios también. Dice, en cuanto a los que me escribiste, bueno, le sería el hombre, no, postrame mujer. Pero si alguno dice, hermano, no me puedo detenerte porque a las mujeres, entonces Pablo dice, entonces cállese. No sé si aquí habrá alguno que hay que decir, hermano, es que la peor quiero agarrada. Entonces póngale al Señor y cállese. ¡Cállese! Digo el apóstol Pablo, es mejor que se cate y no que ande quemándose Una vez que un muchacho vete a una muchacha no va a morir las cosas de los trascenden que va a sentir por el encargo de doscientos vincios y mentalmente ya está picando mi hermano con la cabeza rica en la iglesia y porque uno nos dijo que Dios la gloria de Dios y el Dios del cielo sabe que lo que estoy diciendo es verdad hermano yo no conocí al Señor yo conocí al Señor cuando tenía 24 años pero yo recuerdo hermano amado que la única novia que yo tuve era mi esposa y yo era cristiano yo no sé por qué los muchachos hermano y aunque aquí ven y van hermano a una parte y van a otra y van hermano y le ponen la mano en la cabeza y pasa un predicador y pasa otro donde habla Dios hermano y le dice y cuántas muchachas están en la iglesia y tienen gobiernos por allá con cualquier loco oye hermano que en la iglesia como no dejan pero aquí abuela sí pero hay un Dios que está mirando hay un Dios que tiene sus ojos abiertos y se te ve aquí y te ve en la casa y te ve en el estorio y te ve en el estudio y te ve en la universidad y te ve donde baja Dios te ve en aleluya guárdese para Dios guárdese para Dios ven en la carrera que se la prisa con Dios no hay prisa Dios dice la palabra todo tiene su tiempo ¿cuántos saben que todo tiene su tiempo? ¿cuántos muchachos que uno no ve malo malo que tienen 20 años y ya están comprometiéndose yo conocí un muchacho malo lo conozco tiene 22 años y es padre de 6 hijos se le ve a ese muchacho la tristeza por estar atestando y sabe que le decía mi hermano el que mucho escoge a los peores de más ¿está lo vimos en el proverbio? el que mucho escoge el que agarra y toque y toque y toque y toque el que mucho escoge y los peores se van el hijo de Dios la hija de Dios no anda tocando ni dejándose a la lado ni hombreciéndose no se obrezca porque el Dios del cielo es gloria 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 victoria victoria por ahora si está estudiando estudie papacítese maítese con Dios entréguese para Dios viva para Dios para amarme en nombre del Señor los que otros que el malo amado hagan lo que hagan déjalo aunque a usted le diga el que no se parece bobo no tiene ni novia no tiene ni novia entonces ¿qué hace? está Dios y usted no piensa que está así pero en el tiempo de Dios ¿y cuándo va a ser? yo no sé y un día usted levantará las manos y le da la gloria de Dios cuando el Dios del cielo le diga hijo vea que guardaste para mí vea lo que te tengo vea 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 lo que te tengo si lo traje al exterior vea lo ahí está aleluya ese mono sí pero hay lo que se va a traje dice que le está usted ofreciéndose por ahí por el teatro ¿qué le llamo? Facebook y el de hoy en el país en esas contenidas que le está usted que le hace eso que no lo hace eso hermano porque no le ha amanecido en la vida espiritual ¿no es cierto? eso es malo para gente desocupada sino visto gente que no tiene la cabeza bien puesta pero el hombre la mujer de Dios hermano yo le digo cinco sentidos para que se pague bien y sepa que vamos para allá aleluya vamos para adelante en el nombre de Jesucristo de la salida hermano y él nunca nos va a dejar avergonzados esos noviatos locos esto de Dios van en la carrera destruyendo la vida y le dicen no se puede servir eso no vamos por eso es que muchos muchachos echan aquí que los padres de Dios cuántos muchachos y cuántas jovencitas hermano han podido llegar a ser personas bendecidas por Dios y termina hermano en la situación que uno lo ve llorando con los calamatos hermano en estos días que estaba para por el centro y pues un hermano ha desentendido tranquilo perdándole gloria y después un muchacho dice hermano Dios le bendiga a pasar también tú no lo haya visto pero sí yo lo conocía no sé quién es hermano será que usted no puede llegar a cinco minutos ahí en la calle ahí por ahí frente al banco de la república y nos sentamos ahí y se puso a cortar un muchacho de 20 años ay hermano me quedaba a escribir que el padre le decía hermano por qué un poco cabrón si usted está estudiando aprovecha el tiempo no le haga malgastar la patita de su papá y su mamá diga señores la bendición que mi papá me está dando señor tú me estás ayudando yo voy a aprovechar esto lo voy a valorar señor mañana me va a tocar enfrentar la vida solo y si yo no aprendo nada cómo me va a tocar el señor yo voy a aprovechar primeramente que tú señor me diste un papá y una mamá que se preocupan por mí y esto sí yo voy a aprovechar señor ya de esto vendrá pero cuántos muchachos hermano mamá va a estar haciendo por ahí séptimo octavo y ya andan de la mano con la muchacha y ya andan si acá hay alguno de esas tonterías dulce oficio póngase a estudiar métate con Dios fíjense fíjense la carrera hay muchas chándal tríticos que todavía hay hermano no ha llegado una yo los hermano oro y oro y oro y se pongo a orar por gloria de esas bobadas pero recuerda miren la calle a uno desee mucho los provechos de la calle la viejita decía matrimonio y mortata no se preocupe de que Dios me embellezca me embellezca eso llega preocúpese por buscar a Dios preocúpese por estudiar preocúpese por llegar a ser de Dios aproveche este tiempo que es el tiempo de la gracia de Dios y mañana hermano usted verá la gloria de Dios verá otros fracasados verá esos que andaban por ahí hermano como si estuvieran comprando aguacuachas y vecinos tocando muchachas y las muchachas a ver cómo se las llevaban y usted los va a ver fracasados pero si usted se guarda usted se acordará hermano se acordará que Dios lo exhibirá hermano en los mejores lugares Dios lo contará y dice mire este es un hijo mío y los ojos apenas sentados por ahí diciendo ay yo que tenía como mejor de mi ser lo que ni de dónde estoy todo tiene su tiempo joven jovencita todo tiene su tiempo una de las cosas que el diablo hace es tratar de engañar a la gente él es especialista él es padre de mentiras dice la biblia alabado el nombre de Dios volvamos a sacar a los capítulo 5 del versículo 19 por dedicación lundicia la cibia se ve hoy hermano amado que eso está de moda la cibia por eso usted ve la cibia hasta la propaganda de vender un chicle que la propaganda de la libreza de manos ¿quién es esta propaganda para el no sal? es un ignorante que usted quiere una venta en sal no se preocupe no se ha de propaganda es que todo el mundo hermano nadie hace comida sin sal a lo mejor que ahí dice usted vende la sal pero sal no se quema de sal de muchacha ahí sin sin tapos no hermano de la cibia pero que Dios guarde con gusto sea el Señor y hermana si usted viene bien vestido aquí no tenga doble fondo porque hay gente que tiene doble fondo al culto que vienen bien vestidos y en la calle más y usted no le ponga temor al hombre ponga temor al Dios del cielo al Dios del cielo y usted no está solamente aquí usted me ve las 24 horas del día me ve donde yo voy y usted guarda el cielo viene bien vestido aquí viene bien vestido aquí en la calle así como usted aquí en la calle seamos de una sola a Dios le gusta esa clase de personas alabado el nombre del Señor que más hermano amado es lo que vemos en la parte moral de la gente cuando no tiene al Señor cuando realmente no ha pasado por este proceso de la santidad bendito sea al Señor dice el versículo 20 idolatría exigiría en homestades peitos celos idas con el que vengan tus elecciones usted no ve que en la iglesia se da mucho usted no promueva las divisiones en la iglesia al contrario y no sea usted lo que va haciendo un grupito ese selecto suyo y no fue hermanas porque eso se da mucho en las mujeres yo tengo el grupito mío en la iglesia porque usted ve que en la iglesia en la iglesia de Corinto se formaron tres grupos uno se llama cuando Pedro venía qué bendición cuando Pablo hermano qué bendición cuando Pablo qué bendición pero cuando iba otro hermano no, a mí no me gusta sea usted con todo el Señor si hay algo que enveje al hijo o a la hija de Dios es que sea uno solo con todo el Señor saluda a mi hermano saluda a mi hermana saluda a la jovencita con respeto reverente y con amor de Dios y hermano con todo el Señor promueva la unidad yo salude al mismo de siempre a Dios le bendiga y a la misma usted no ve que corren para el mismo lado y la jovencita está convencida y con las otras ¿qué? y el otro culto otro le salude ahí va salta de ese molde vaya donde otro vaya donde una persona nueva y estrecha la liga de bienvenida Dios le bendiga aleluya me gozo de que esté aquí y en el otro culto haga lo mismo con otra persona y Dios lo va a bendecir gente que promueve la dirección amable el hombre y los jóvenes también siempre saludan a la misma hermana porque el que le hagan por el gelojo si usted ve que que el mismo siempre llega a saludar a usted y le salude a otro hermanito hermano porque si ven eso nos puede ir para otro lado y eso hermano amado corta alabado el nombre del Señor bendito el nombre del Señor disenciones estamos en el verso 20 energías que son mentiras espirituales que hoy hermano se dan mucho envidias odisios borracheros de las que hablaban odias y cosas semejantes a eso acerca de los claros o sea molesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios bendito sea Dios usted puede alabar a Dios hermano no se preocupe no te daño hermano que ya termine que ya no sino que es que el hermano Samuel está allá en la línea y usted sabe pues no es fácil entonces él quiere saludarnos ¿cuánto quiere que el hermano Samuel nos salude? ¡se levanta a su madre amada y que nos salude! ¡Aleluya! alabado el nombre de Dios entonces vamos a ver esperar que acondicen el hermano Samuel que él está en los Estados Unidos y él quiere saludarnos hermano alabado el nombre del Señor ya estamos servidando hermanos en esta mañana un dicho el nombre del Señor recuerde que estamos hablando de la verdadera prosperidad y prosperidad también hermano amado que es cuando los jóvenes que guardan y agotan y guardan para Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios hermano! ¡Aleluya a Dios hermano! porque a lo mejor el hermano Samuel está por ahí mirándonos como abogando las cámaras ¿sabes? mejor que usted está quedando dormido no los conozco pero el hermano Samuel fijar con esto ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios hermano! nos olviden que el Señor también de la prosperidad es parte de la salida de nuestra vida ¿amén? en la parte espiritual estamos hablando de la parte moral ¿amén? mientras conectan a Dios hermano busque primera en el Corintios capítulo 6 versículo 9 Yo creo que terminemos este punto, hermano, hoy Y en domingo, hermano, pues perdonamos, alabando el nombre del Señor Primera de Corintios 6, 9 y 10 Bendito sea el nombre de Dios Alabando al Señor Bendito sea el nombre Acúpanlo bonito el clima, no hay problema, no hay No hay problema del calor, alabando el nombre del Señor Y usted no se preocupe que ya el almuerzo está listo Ya las hermanas están preparando ya todo Ya están poniendo las mesas Así que si están bien, hermano, repita, vamos a la palabra A terminar aquí Primera de Corintios, capítulo 6, 9 y 10 Alabado el nombre del Señor Alabado el nombre del Señor Primera de Corintios, capítulo 6 ¿A ver? ¿Lo encontramos? Capítulo 9 y 10 Mira, dice la palabra de Dios ¿No sabéis cómo sus gustos no elevarán el reino de Dios? Mira, hermano, vamos para acá Levanten la carita Cuidado con la injusticia Milagro ¿Sabes que Dios empieza a bendecirlo a uno? Y luego puede volver a ser injusto, ¿eh? Milagro Si usted contrata personas para que le trabajen Milagro Milagro Los injustos Y aquí está hablando la iglesia Es aquí que esta carta no se la mandaron a los borrachos, ¿eh? A la gente de la iglesia ¿No sabéis que los injustos no elevarán el reino de Dios? Mira, hermano, yo respondo a un hermanito que contrató a otra hermana Le dije, ay, hermanita, las quiero ayudar Ayer me lavar la ropa y me tomé un dulce toda la semana Y después le dio cinco mil pesos Ay, hermano, hay el almuerzo y agradezco que le ayude Ni siquiera vuelvo el vuelta a otro día de estos ¿Quién vuelve así? Yo no vuelvo Quiero la lavada de esa pared treinta mil pesos Con almuerzo fluido en media tarde y media mañana y todo Eso lo danos un converso Afuera Dan treinta Ahora, si usted y yo somos creyentes, ¿cuánto daríamos? ¿No lo sé? ¿Qué tal? La lavada de los hombres de Dios Ojo con eso, ¿no? Porque a veces uno piensa, hermano, que está haciendo lo mejor Y resulta que lo lee en la Biblia Cuidado Usted no se viva con los de afuera Porque a veces los de afuera no ganan Cuidado Porque, hermano, hay padres en este año Esto es grave ¿No sabés que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reis Dice San Pablo Cuidado Si usted contrata una persona para trabajar Normalmente lo que diríamos es el salario mínimo Usted antes de más Usted es cristiano Usted sabe que los sueldos que pagan hoy Ponga aquí, hermano amado Esto los psicólogos llaman empatía Expóneme en el pellejo del otro Hermano, ¿verdad que con esto? ¿Sabés que vamos a cargarlo en el transporte? ¿Por lo que yo le doy? ¿Sabés que vamos a cargarlo en el transporte? ¿Por qué no hubiera desayunado? ¿Y hubiera almoradito y hubiera un trabajo? ¿Pero uno por ahí tomando un plato de chingo Ahí en el campo Que tiene, hermano, Samuel Un caldo de flores? ¿Sabés que uno rinde? Si no, uno lo ve como apagado Ya no sé por qué ¡Apagado! ¿Pero corriente desayuno que le tocó tomate? Un pan de doscientos Que usted sabe que es puro aire ¿Cierto? ¿Y un caldo de flores? ¡Cuidado! Usted sabe que los ricos Aquí en Colombia se reúneron Y un sinvergüenza dijo Que uno podía pasar mensualmente Con ciento noventa mil Tanto lo que voy Que el señor reprenda al diablo Porque usted sabe Que una libra de carne Está costando, ¿cuántos? ¡Seis mil! Ojalá y un sinvergüenza de eso No lo oí, padre silencial Un sinvergüenza de eso Que le dieran decir Pero entonces venga y nos demuestra Usted se ve Lo ponemos a comer Con ciento noventa mil pocos A ver, ¿qué sabe? ¿Cierto decir? ¿Pero sabe cuánto se ganan Los sinvergüenza que ditan la leche? Se ganan quinientos mil pesos diarios Y algunos se ganan Seiscientos mil pesos Dieciocho millones de pesos Se ganan los que dicen Que puedo pasar con ciento noventa mil De esos corrompidos sinvergüenza Ojalá Pudieran escuchar esta palabra Porque es la verdad Que el señor reprenda al diablo Son injustos De toda injusticia Algunos que dijo Miren, hermanos Esos mismos que ditan las leyes Que dicen que con ciento noventa mil pocos Se puede pasar Usted de esa empresa dijo No me alcanza ni para gasolina el carro Dijo él Con dieciocho millones de pesos ¿Saben cuánto es diario? Seiscientos mil pesos Que una persona que trabaja Un salario mínimo No se lo gana ni del mes Porque está ganando como quinientos No se cancha Usted no le aplique eso A los empleados suyos Cuidado Porque esas riquezas Que está montonando Dice la Biblia Le pueden ser como alas Y un mal no le vuelan Cuando acuerden Pusciándoselo De una forma mala El dios del cielo Que está mirando Un día Dice Le pongo meleada Y yo veo Yo vi a uno Hermano amado Que te vi Y lo vi vendiendo Hermano amado Espígate No te saca de hablar De Tres Espigas Te sacan Para diciembre Lo vi vendiendo En un celáforo Espigas de esas Porque la plata Es Ojo Si usted puede Ganar a ganar Los hermanos Salario mínimo Solo hermano Como dieciocho mil pesos Diga hermano Le voy a pagar Veinticinco O treinta ¿Saben por qué? Que Dios Dice No se hace Pero hermano Pero yo ¿Por qué Tengo que pagar Más? Si los cristianos Que los hijos También Y queremos Ganarlos A nosotros Hermano ¿No nos lo queremos Ganar? ¿Todos quieren Ganárselo? Si una persona Hermano Me pide trabajo Yo hago eso Hermano Y se va a querer Codar almuerzos Glorias de Dios Que usted no le diga Más Que Dios Que usted no le diga Este es un De otro Hijo milagro Pero ¿Cuánto El amor No sabéis Que los injustos Debergarán El reino De Dios ¿Dónde vamos Hermano Que se me perdió? Capítulo 3 Versículo 9 Vamos a terminar No hay reis Ni los oblicarios Otra vez Ni los idólatras Ni los adulteros Ni los afeminados Dios no te hermano Hay que ver Un predicador Por televisión Hermano Que el padre Ese Yo creo que usted Lo ha visto Dicen Ay señor Ese está Como en veces Y los que se echan Con varones Y los ladrones Y los ávaros No quiera todo Para usted Y los boracos Y los nandocientos Y los apagones Amén Alabar El nombre De la señora Bendito sea el nombre De Dios Hermano Esa es La moral De una persona Que no ha tenido Un verdadero arrepentimiento Y no ha nacido De nuevo Y aunque tenga Para cosas Porque es que La gente vive Incluso la misma iglesia Mire La prosperidad Pero Dios Mira de otra manera Lo que para nosotros Aparentemente Es sorprendida Delante de Dios No lo es No lo es ¿Se puede Alabar a Dios? O esto se nos daño Hermano A usted Hermano Así ya que no Pero esta es la palabra Y yo le creo A Dios del cielo Alabado el nombre De el Señor Porque hermano Es mejor Creerme A Dios del cielo Porque el Señor Lo va a bendecir Bendito sea el Señor Y dejamos hasta ahí Hermano Porque Es un poco río Pero sepa usted Que la verdadera Prosperidad Comienza Por la salvación Y la salvación Comienza Por el arrepentimiento Por la conversión Por el perdón Y por el proceder Que hemos En nuestras vidas Amén Y lo segundo Hermano amado Que se manifiesta En la verdadera Prosperidad En la sanidad Sanidad espiritual Moral Y por supuesto Como alcanzamos A mirar otros dos Que es Sanidad en el hogar Y sanidad Silencial Amén No le crean A ustedes Los mentirosos Bastantes Profetas Y ministros De la prosperidad Porque esos Hermanos amados Que el Señor Jesucristo Viniera Quizás estarían En duda Por estar robando A la gente Y escaparando Les montaron Un negocio Que no fue a eso Que Dios Les mandó El malo Hay que predicar Así no consiga Uno Un peso Y así no le den En ofrenda A uno Ni un peso Pero que privilegio Se dedicar La palabra De Dios Termino con esto Hermano Yo recuerdo La historia De Enrico Aparentemente Aparentemente Cualquiera Diría Que próspero Es ese hombre ¿Cierto? ¿Qué hubiera Hice usted Si hubiera Mirado Al rico Hubiera Hice Yo también Tengo en Dios Como usted ¿Qué hubiera Hice usted Que hombre Tan próspero Pero había Andado De nadie A otro Y no quiere Decirte Si usted Tiene Esa que Cabe Porque hay que Hacen a la Dice Si usted Tiene Y lo está Haciendo bien Dios lo Bendiga Eso si No ponga El amor En eso Porque Te ve En el Pivoteo Capítulo 6 Versículo 10 Dice La raíz De todos los males Es cuando uno Se enamora De la plata Porque la gente Por plata Es capaz De vender A esa Hasta la mamá La venden Otras veces Lo matan Enamorémonos De Dios Pero había Y otro hombre Y era Lázaro ¿Cómo estaba Lázaro? Es una situación Difícil ¿Cierto? Tampoco No quiere decir Que es que El Cisarro Tiene que vivir Así Pero había Está El ejemplo Ese hombre Aparentemente Hermanos Parque Quería Qué fracaso De ese Pobre Lázaro Qué fracasado Pero ¿Sabe Qué? Lázaro Esa la Biblia Que murió Y que al otro lado Hubo una historia Diferente Ayer padeció El rico Y el fracasado Aparentemente No era el fracasado ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y aparentemente El exitoso A los ojos Tercer humano ¿Eres rico Y el fracasado Y el fracasado Y el fracasado Pero yo estaba llorando Y diciendo Señor Padre Abraham Un día Para que me traigan Menos un poquito Porque estoy Acordentado Y que me dijo Abraham Acordentado Que es una prueba Que viste En el caso A los placeres Que viste a todo Y que empezaste Con un Dios maravilloso En cambio este Aunque la vida Que pasó No fuera mejor Pero sin embargo En esa situación Que vivió Él salió Que había otra vida Y le gustó a mí Y ahora Él está aquí Lo que él amontonó Se amontonó Y allá Se le quedó Pero es que amontonó Aquí Y aquí está disfrutando De lo que pudo Hermano Algo será la vida Póngase de ti En esta mañana Hermano Esta tarde ya Porque el tiempo pasa Hermano Cierra tus ojos Hermano Hay verdadera Prosperidad Y hay falsa Prosperidad Cierra tus ojos Amén